Hola, bienvenidos. Este es Alodoc, el espacio que elegimos no solamente para hablar de temas de salud. Hoy, por ejemplo, temas jurídicos y legales, temas de interés que todo el tiempo están permeando nuestra vida como madres, como comunidad, como esposas. ¿Por qué este tema de hoy, feminicidio? Porque en los últimos días es lo que hemos escuchado en las noticias más negativas de nuestro país. Es un delito que desafortunadamente en nuestro país ha ido creciendo. Así que elegimos este tema para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Elegimos entonces hablar hoy del feminicidio y para eso invitamos a un especialista en el tema. Él es el doctor, el abogado Richard Gorky, Granada, Úsuga, además especialista en derecho penal. Buenos días. Qué bueno tenerlo por acá, doctor. Gracias por acompañarnos. Permiso. Adelante, se puede retirar su tabaco. El gusto es mío. Diana, televidente de Telemedellín, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, doctor, explicando lo más básico. ¿Qué es feminicidio? Bueno, el feminicidio figura ante la ley colombiana como un delito autónomo, es decir, tiene una categoría especial y está investigando, procesando y eventualmente condenando a una persona cuando acaba con la vida o intenta acabar con la vida de una mujer por su condición de mujer o por su identidad de género. O además, porque tiene unas características particulares con anterioridad a la comisión de ese delito, es decir, un ciclo de violencia o ha instrumentalizado a la mujer, es decir, ha dejado de verla como un ser humano con dignidad o también se ha aprovechado de esa relación de poder, sea cualquier circunstancia hacia ella. Bueno, doctor, este delito, lastimosamente en nuestro país, pues, ha ido en incremento. ¿Podemos decir qué, desde cuándo existe este delito o se estableció? Bueno, muy buena pregunta y televidentes. Desgraciadamente, este delito es nuevo en nuestro ordenamiento colombiano, solamente existe a partir del 2015 con la ley 1761 y lamentablemente esta misma ley guarda el nombre de una víctima que en el 2012, recordemos, lamentablemente, esta joven compatriota en Bogotá, Rosa Elvira Celis, fue asesinada, humillada, maltratada y desgraciadamente fue incluso inclusive empalada en el Parque Nacional en Bogotá, esto motivó a que una corriente presionara al legislador y en el 2015 surgió la ley 1761 que establece este delito de manera autónoma, es decir, ya antes de este año, del 2015, cuando un hombre acababa con la mujer, con su integridad física, con su vida, se catalogaba como un homicidio y muchas veces se agravaba por la condición de mujer. Ahora con esta ley se agrava aún más porque se le hace un llamado de atención a la comunidad de que tiene unas circunstancias particulares en la mujer. Específicamente, doctor Richard, hablemos de esas características que tiene este delito, ya sabemos obviamente que se trata del tema de un homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener ese sexo, pero ¿qué otras características están rodeando este delito? Bueno, hay que dar una especie de pedagogía porque muchas personas tienden a decir que este tipo de delitos afecta a la igualdad y dicen ¿por qué no existe el delito de masculinicidio? Y no lo dicen de manera burlesca, sino que eso tendría una razón de ser con el principio de igualdad, no diría ¿por qué si una mujer llega y acaba con la vida de un hombre, por qué no se tipifica este delito? La explicación es muy lógica, televidente, si es que vivimos en una sociedad, y digo sociedad toda Latinoamérica especialmente, vivimos en una sociedad que discrimina, humilla, violenta a las mujeres. Entonces existe una especie de discriminación inversa o positiva y es que la ley tiene que ir favoreciendo ese grupo de población que está siendo afectada en ese momento, por eso es que surge este tipo de delito. Ahora este tipo de delito tiene unas características esenciales y es que la víctima obviamente tiene que ser una mujer, pero no solamente una mujer, sino que se haya afectado su vida por la condición de mujer o por su identidad de género o que haya habido unas circunstancias con anterioridad de ese homicidio, es decir, no cualquier homicidio de una mujer puede ser catalogado. Especialmente se puede resumir que este tipo penal lo que busca es prohibir y castigar a quien acaba la vida de una persona por su condición de mujer. Doctor, pero ¿qué sucedía, por ejemplo, antes de ser instaurado este delito? Igualmente se veían estos homicidios contra las mujeres, estos asesinatos y digamos que la sociedad lo tomaba como un homicidio más. Sí, no solo lo tomaba como un homicidio más, sino que las circunstancias antes de esta ley, las circunstancias permitían irónicamente, absurdamente y sobre todo de forma injusta, permitían que cuando existía este tipo de conductas, inclusive habían beneficios para el infractor. Y me explico, cuando un hombre acababa antes del 2015 con la vida o la integridad o intentaba, porque este tipo penal también puede ocurrir como tentativa, es decir, no tiene siempre que ser un delito de resultado, que se acabe con la vida, sino que se intente, es decir, admite ese dispositivo de la tentativa, siempre que ocurrían antes del 2015, inclusive se le reconocía al victimario, es decir, al infractor, inclusive disminuentes punitivas, es decir, rebajas considerables como la ira e intenso dolor. Entonces se decía que este tipo de delitos eran delitos pasionales y todos pasábamos de agache y lo aceptábamos de manera implícita o tácita estas conductas. Sí, como si pudiera justificarse. Como si se pudiera justificar. Bueno, doctor, hemos hecho una clasificación sobre los tipos de feminicidio que pueden presentarse, usted nos complementa o si de pronto nos está faltando algún aspecto, pues adelante. Comencemos con el feminicidio íntimo y familiar, que desafortunadamente es el que más común es, son esos feminicidios en el mismo círculo familiar y suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o de la expareja, lo que usted hablaba antes, de crímenes pasionales. Sí, la mayoría de feminicidios que ocurren, y esto lo lleva la estadística medicina legal, la misma administración de justicia, ocurre en el victimario, ocurre dentro de su círculo muy cercano. Bueno, doctor, ¿qué ocurre entonces con el feminicidio lesbicidio, que es la violencia extrema también por el hecho de ser lesbianas? También vemos que está muy ligado este tipo de feminicidios a la condición sexual, transgénero, personas bisexuales, personas con esta tendencia homosexual, pero resulta que este tipo de conductas, obviamente tienen que probarse esa condición, no es solamente, reitero, que la víctima sea una mujer, sino que tiene que tener este tipo de condiciones para ser catalogado feminicidio y con esas características. Bueno, seguimos revisando los tipos de feminicidio, hablamos del racial, que también, pues, digamos, es común, es evidente, se ve en nuestra sociedad también, y es dar muerte solo por su origen étnico. Efectivamente, cuando se estableció y en la exposición de motivos el delito de feminicidio, lo que se trataba de hacer era tratar de traer la realidad que se presentaba en contra de las mujeres, traerlas a un tipo penal autónomo, porque estas circunstancias, reitero, lo que hacían era favorecer. En este tipo de feminicidios no solo tiene que se acaba con la condición de la víctima o se intenta acabar por su condición de mujer, sino que tiene unos componentes adicionales. En ese racial trae ese componente adicional, que es el componente étnico. Vamos con el feminicidio en serie, que es cuando el varón mata mujeres o las asesina de forma repetida para obtener un placer sexual. Sí, efectivamente, la dogmática y la doctrina han establecido en varios países de Latinoamérica, porque lamentablemente Latinoamérica tiene el rating desastroso entre los 25 países del mundo que más afecta a mujeres. Los 14 países latinoamericanos están dentro de esos 25. O sea, nosotros lamentablemente tenemos la cifra de que Latinoamérica está abanderando la lista, desgraciadamente, de los países que más afectan los derechos de las mujeres y sobre todo que cometen feminicidios. En este caso, el serial, efectivamente, por satisfacer una patología interna del sujeto, acaba y sigue acabando con la vida o la integridad de varias personas. Doctor, usted me acaba de tocar el tema y quería preguntarle precisamente eso. ¿Qué sucede en otros países con la legislación y con este delito? ¿Se castiga de igual manera y es igual así de evidente como lo tenemos hoy en Colombia? Si usted observa en Televidentes, en 1976, solo hasta hace, digo, medianamente poco tiempo, en el 76, en Bruselas, capital de Bélgica, una feminista muy abanderada de los derechos de las mujeres, Diana Roosevelt, fue el que acuñó por primera vez ese término de feminicidio. Sin embargo, solamente hasta 2008, en una masacre que hubo años antes en la ciudad de Juárez, en México, llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acuñó ese término de feminicidio. De ahí para allá, todos los países de Latinoamérica, comenzando con México, Brasil, Colombia, han establecido en sus ordenamientos este tipo penal autónomo. Es decir que Latinoamérica, desgraciadamente, es el que más mujeres ha afectado, pero también el más abanderado en el establecimiento de instituciones y normas que propenden por la protección de los derechos de la mujer. Bien, doctor, hagamos una pausa. En Alodoc ya regresamos para seguir hablando del tema que elegimos hoy, feminicidio en Colombia. Estás viendo Alodoc. Retomamos en Alodoc. Estamos hablando de feminicidio en Colombia. Doctor, háblanos un poco en cifras. ¿Cómo está nuestro país con respecto a los demás países y al mundo en este delito de feminicidio? Bueno, lamentablemente en Colombia las estadísticas difieren mucho entre medicina legal, Consejo Superior de la Judicatura, muchas instituciones. Sin embargo, hay una cifra que es espeluznante y es de las Naciones Unidas. En el 2018, oiga bien, televidentes, en Latinoamérica perdieron la vida mujeres a manos de estas circunstancias de feminicidio. 3,800 mujeres perdieron la vida en Latinoamérica. Esto, pues, obviamente nos debe alertar de que esta conducta ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Bueno, doctor, ¿qué le parece si comenzamos a resolver inquietudes que tienen nuestros televidentes y que nos envían a nuestro programa Alodoc? Adelante, vamos con la primera. Hola, mi nombre es Natalia González. Quiero saber por qué no todos los asesinatos de mujeres son feminicidio. Gracias, Natalia, por preguntar. Muy bien, Natalia. Esa pregunta es fundamental porque la comunidad tiende a pensar que cuando se afecta a una mujer con unas circunstancias aberrantes como acabar con su vida, debe ser catalogado inmediatamente como feminicidio. ¿Y por qué debe ser importante la diferenciación? ¿Por qué? Si es un homicidio normal en Colombia, el homicidio a simple edad es 17 años de cárcel hasta 40 años de cárcel. Y el homicidio agravado de 33 años aproximadamente puede llegar hasta 50. Pero el feminicidio arranca en 20 años hasta 40 y puede subir a 50 años. O sea, que la diferencia es de muchos años, estamos hablando de décadas. Pero ¿por qué no puede ser catalogado cualquiera? Porque el acabar con la vida o la integridad o intentar acabar con la integridad física de una persona cuando es mujer, tiene que analizarse otros elementos para poder catalogarlo la Administración de Justicia como feminicidio. Es decir, tiene que tener el componente adicional de que el perpetrador, el infractor, lo hizo fue por la condición de mujer, por su identidad de género o porque estaba precedido un ciclo de violencia, una instrumentalización o porque tenía esa posición o se aprovechó esa posición de poder que tenía sobre la víctima. Doctora, esta es una pregunta de pronto un poco etérea, pero ¿muchos de esos delitos de feminicidio se podrían prevenir? Porque como mujeres, como madres, como hermanas, como esposas, somos de pronto testigos muchas veces de situaciones violentas, de escenas que no serían las ideales entre las parejas, entre vecinos. O sea, de pronto denunciando un poco esta situación o advirtiéndole un poco a la persona que estamos viendo vulnerable, ¿podríamos prevenirlo un poco? Claro, Diana, es muy importante eso porque por primera vez considero que la ley no solo se quedó con la parte sancionadora, con la parte represiva de establecer un tipo penal aparte, que es el artículo 104A del Código Penal, sino que esa misma ley, la ley Rosa Elvira Selly, establece también una parte pedagógica, inclusive obliga en los colegios a hacer cátedras de evitar violencia de género, evitar la vulneración de los derechos de las mujeres y sobre todo, como usted llama, un punto fundamental, desde la misma casa, enseñarle a la mujer que tiene que valorarse, que no tiene que estar dependiendo psicológicamente, que por su sola condición de mujer puede ser plenamente, que no puede permitir que nimiedades con sus relaciones interpersonales, con su novio, con su amigo, con su expareja, lleguen a estos escalamientos como es el feminicidio. Así es, doctor, vamos a seguir contestando inquietudes. Adelante, escuchamos. Hola, soy Diana Jiménez, quiero saber en Colombia cuál es la pena para la persona que cometa feminicidio. Bueno, doctor, usted lo mencionó hace unos minuticos, pero qué bueno que nos ampliar un poquito este panorama aún más. Efectivamente, la pena inicia cuando se cataloga, que digo es con pruebas, que se cataloga como feminicidio, la pena inicia en 20 años, 6 meses de prisión, hasta 40 años y 8 meses de prisión. Pero rápidamente, existen las circunstancias de agravación en el artículo 104B, y por cualquier circunstancia de agravación ya la pena se duplicaría o inclusive llegaría a 50 años de cárcel. Con lo anterior, quiero mostrar que efectivamente el delito de feminicidio está castigado muy severamente en Colombia. Eso es lo que buscó el legislador, por lo menos buscó, pretendió, es uno disuadir a la sociedad como prevención general para evitar este tipo de conductas. Decirle a la sociedad, no vayan a cometer este delito porque prácticamente tendrán una cadena perpetua. Doctor, precisamente ocurrió algo irónico, pues con el hecho de haber establecido este delito en nuestro Código Penal colombiano, y es que no ha servido para evitar este tipo de actos, por el contrario, pues siguen en auge, siguen en incremento. Entonces, la pregunta es si valió la pena haber hecho este esfuerzo y haber resaltado esa situación y volverlo ley. Bueno, muy buena esa pregunta porque por un lado considero, ya se ha visto en estos años, que la ley sirvió mucho porque visibilizó la problemática que teníamos con este tipo de conductas. Es decir, un llamado a toda la sociedad, tengan cuidado, pongámosle cuidado a esto, las mujeres están siendo víctimas por su condición de mujer, por su identidad de género, o por estas circunstancias con anterioridad a la comisión de este delito. Es decir, puso a toda la comunidad y las instituciones en el problema, en el centro del problema. Pero en relación a que haya disuadido a los delincuentes el aumento de penas, Diana y televidentes, el aumento de penas, restringir derechos o beneficios a las personas que cometen delitos, aumentar más cárceles, ya sabemos que es una historia de fracasos, no disuade al delincuente. Lo que se ha demostrado por parte de la criminología es que lo que disuade al delincuente son bajar los niveles de impunidad. Cuando el delincuente sabe, así sepa que no va a pagar mucho tiempo de cárcel, pero sabe que si el del frente cometió esa conducta y lo detuvieron, el de al lado también hizo lo mismo, el primo también hizo lo mismo, pues obviamente su sentido común le enseña que también va a ser procesado. Pero si la impunidad gravita a lo largo y ancho de toda la administración de justicia, pues no importa que le demos las penas a la estratosfera, siempre será el tipo de feminicidio en crecimiento. Claro, pero entonces, ¿cuál va a ser ese motivo que va a encontrar el delincuente, la persona que cometa este delito para, digamos que para evitarlo, o por lo menos para pensarlo dos veces antes de cometerlo, si digamos que la ley de pronto no ha sido tan efectiva? Es que el problema, Diana, radica en el problema estructural. Ponemos al derecho penal como un mecanismo de control social para resolver todas las desgracias de la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta que el derecho penal no puede cargar con todas esas desgracias, ni las va a solucionar. El derecho penal llega siempre tarde, siempre llega a solucionar ya donde hay un problema, una vulneración de un bien jurídico. Tenemos que apuntarle a la prevención, tenemos que apuntarle a la educación, tenemos que apuntarle a instruir nuestras hijas, nuestros hijos, de que no permitan que esas relaciones interpersonales afecten sus derechos a la dignidad, que se valoren, que no permitan que pequeños problemas o nimidades se lleguen a este escalonamiento de feminicidios, educar desde la primaria, educar desde el bachillerato en las universidades, las instituciones, estar atentas a las alertas, pero no todo solucionarlo con el derecho penal, porque eso es casi siempre como echarle gasolina a un incendio. El derecho penal es una historia de fracasos. La norma penal no disuade al delincuente. Si fuera así, pues sacáramos un solo artículo que pusiera en Colombia el que cometa un delito incurrirá en pena capital o mil años y al otro día sabemos que no va a desaparecer ningún delito. Así es, doctor. Bueno, sin embargo, hay un tema también que es cultural, está inmerso en nosotros, o por lo menos tradicionalmente se ha hablado mucho del machismo, pues digamos que era más evidente años anteriores con nuestras abuelas, incluso nuestras madres les tocó esa situación y se aceptaba y se toleraba. ¿Cómo funciona el feminicidio en las distintas regiones de Colombia según esa idiosincrasia, según esa cultura, según esas relaciones interpersonales que se tienen en las parejas? Claro, efectivamente en Latinoamérica, por eso le decía a Diana que Latinoamérica tiene el desastroso rating de la mayoría de feminicidios en el mundo y más que todo es por esa cultura machista de que el hombre es superior, que el hombre va a poner condiciones en las relaciones interpersonales y esto inclusive llevó en 1994 a que una convención en Brasil, la convención Belén do Pará, dijera alto con la violencia de las mujeres y obligó a todos los países de esa convención a que establecieran instituciones y normas que propendieran por la protección de las mujeres. Aquí en Colombia veo unas regiones, yo he tenido la posibilidad de recorrer muchas regiones en Colombia y veo unas regiones, Diana, donde es aceptada esa dominancia que tiene el hombre, ese machismo que tiene, es aceptado culturalmente y lo más irónico y desgraciado es aceptado por las mismas mujeres. Entonces, ese feminicidio lo que trata como una norma general, abstracta e impersonal, es evitar que en regiones donde existe ese machismo y esa vulneración aceptada de los derechos de las mujeres, pues obviamente se proteja, la ley venga por lo menos a hacer un llamado de atención. Bueno, doctor, finalmente, ya para terminar, una idea final, que es una especie de recomendación que usted daría entonces a las mujeres a quienes están siendo vulneradas o que son muy susceptibles a que este derecho, digamos, les sea violado. Bueno, lo primero es que las mujeres tienen que amarse, quererse y valorarse. Si la mujer no se valora, ninguna institución, ni la ley 1761, ni la sociedad misma va a entrar a valorarla. Si la mujer se valora, comienzan los problemas a minimizarse porque se da cuenta que esa relación de poder, ese machismo, no lo va a afectar porque ella se está valorando. Lo otro es que las mujeres no dejen pasar, este tipo de delitos está muy relacionado con otro tipo de delitos como el de violencia intrafamiliar. No dejen pasar pequeños problemas, hagan un alto en el camino. Si hay que cortar una relación, avisen a los familiares, avisen a las instituciones. Hoy en día hay que reconocerlo, hace muchos años las instituciones trabajaban muy lento en este tipo de delitos. Hoy en día hay instituciones especializadas, la fiscalía tiene líneas especializadas, la policía tiene líneas especializadas, las alcaldías también. Entonces no permitamos que un pequeño problema o inconveniente pase por alto y terminemos como terminó Rosa, Elvira Sely, lamentablemente. Doctor, gracias por esos consejos, por acompañarnos hoy en Alodoc. A ustedes también nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. Gracias por ver el video.